Muchas gracias, muy buenas tardes, muy agradecido por que os hayan acompañado. El propósito fundamental de este espacio de diálogo es, de la plena disposición y convicción del gobierno de Peña Nieto, de hacer equipo y de trabajar con el gobernador Asturillo en el beneficio de la construcción de un guerrero más rostro y más incluyente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar aquí en Guerrero y ya en las diferentes regiones. El día de hoy, en una región muy importante, estuvimos en la puerta de entrada de la montaña, de San Luis Apoyac, en un evento relevante con capitales, con capricicultores. La capricicultura en Guerrero ha sido sinónimo de esperanza, ha sido un incentivo que ha permitido apoyar los ingresos de inobrarles familias. Se ha traducido la posibilidad de que muchas de esas familias salgan adelante. No obstante, en años recientes, sale sentido a la rostra y con Carguailo, la necesidad de reservar y de fortalecer el cultivo con nuevas variedades, con nueva capacitación, con nueva tecnología, para asesorarnos de que siga siendo un elemento importante de la vida y de la cultura de Guerrero. En esta oportunidad pudimos participar con un programa en temático de la Secretaría, que es el programa de empleo temporal. Como dijo el gobernador, con presencia ahora en tres municipios, una obra importante en San Luis Zacatlán. Y desde ahí, y con ese programa de empleo temporal, apoyar justamente el proceso de reserva, de recenteo que habrá de tener lugar en la comunidad. Y los sentidos muy congratulados de haberlo podido hacer, no solamente con los productores, con los gobiernos de estados, con los presidentes municipales, sino acompañados por quien presiden en México los esfuerzos en este. Como ustedes han visto, la Secretaría ha venido firmando sendos, convenios, con el sector privado, con el sector social, en el ánimo de que en este esfuerzo de reconstrucción del tejido social, de que en este esfuerzo de creación, de condiciones de discusión que el presidente ha convocado, que ha encabezado, se suma de manera entusiasta el sector privado. Y hoy estoy muy contento de que haya sido Nestlé, que nos haya acompañado en la presencia de Marcelo Melquiag, que es quien compra, es de buena gente, no tiene por qué ponerle música, al de vez, hay que usar la música de Luke Skywalker, porque Nestlé es el principal contador de café del estado de Guerrero. La derrama de Nestlé el año pasado fue una derrama superior a los 500 millones de pesos, y tuvimos oportunidad de estar hoy con los principales liderazgos, y de ver en el terreno el apoyo puntual que Nestlé ofrece. En un programa al que habremos de apoyar, dentro del cual fue una parte importante esta entrega del programa de empleo temporal, que permitirá, en un horizonte de cuatro años, tener plenamente revitalizadas las fincas, una cuarta parte de la finca a la vez, para preservar la capacidad de generación de ingresos. Eso implica la disposición de Nestlé de aportar la planta, de aportar la capacitación técnica, pero sobre todo, de dar certeza a la comercialización del producto de café. Y así como es importante la presencia de Nestlé en Guerrero, y es también importante la presencia de Guerrero en Nestlé. Parte de lo que le da el sabor distintivo al café de Nestlé, es la presencia de la cepa, de la cosecha de Guerrero. Cuando está ausente Guerrero del café de Nestlé, la gente reclama porque no tiene ese saborcito que le da su particularidad, y que hace que cuando nos levantamos con Nestlé, nos estemos levantando con un trazo de Guerrero en nuestro entusiasmo y en nuestro empeño. También, insisto, oportunidad de reiterar que la Secretaría de Desarrollo Social, que gobierna el presidente Peña Nieto, que los más de 12 mil millones de pesos de inversión social que se habrán de derramar este año en el Estado, tienen como objetivo fundamental este espacio de reconstrucción de tejido social, de apoyo de política de desarrollo puntual, ahora con un asiento en el tema del café, en el deseo de que Guerrero sepa siempre que tiene al presidente Peña Nieto cerca, que lo sepa el señor gobernador, que nos sienta y que se nos vea caminando juntos por un mejor Guerrero que nos ocupa a todos. Agradecido con Vanessa Rubio y con Edith Tres Magana, que hoy se estrena con el programa en tu temporada aquí en Guerrero, agradecido con Nestlé y con Marcelo, y de nuevo con todos ustedes para que nos prestan la atención. Gracias.